¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube y hoy vamos a seguir leyendo y seguir estudiando los principios que enseño en mi libro Despierta, 7 pasos para la transformación personal, el cual es una guía práctica que nos ayuda a iniciarnos en nuestro desarrollo personal, a entendernos cada día más, a ayudarnos con ese proceso de autoconocimiento, de autorealización. Si has estado cansado quizás de la situación que has experimentado en tu vida, de la realidad que estás viviendo justo en este momento y quieres cambiarla, no sabes por dónde empezar, esta es una herramienta que te ayuda a aumentar tu autoestima, tu autoconfianza, a vencer tus miedos, a entender que el dolor y el sufrimiento quizá no han venido a destruirte, sino que han venido a sacar lo mejor de ti, que han venido a anunciarte que puedes ir por un camino nuevo. Y justamente eso es lo que te quiero mostrar hoy, leerte una parte en la que te cuento incluso mi propio testimonio, de cómo entre muchas cosas que me ha tocado enfrentar en la vida, hubo dos en particular que fueron fuertes, de mi edad adulta porque también tuve momentos fuertes en la adolescencia, en la juventud, en la niñez, pero quiero compartirte lo que está en mis páginas de los acontecimientos quizás más recientes y que me llevaron y fueron parte del proceso a convertirme luego en un coach ontológico y a la creación incluso de este libro que tengo en mis manos. Justamente, voy a la página 58 del libro, si ya lo tienes, en la página 58 vas a encontrar esto que estoy compartiendo contigo hoy. Así que muy atento, si quieres toma nota, suscríbete al canal y nada, disfruta, yo voy a tomar un poco de té y comenzamos. Bien, todo fracaso lleva consigo la semilla de un bien igual o superior. Viendo la vida desde esta perspectiva, estoy seguro que comenzarás un despertar de conciencia increíble. Nada te va a detener porque vas a poder superar cualquier cosa que la vida te presente y ni siquiera lo vas a ver como un problema, sino como una oportunidad. En chino, la palabra crisis se traduce como Wei Ji. En chino, esta palabra está formada por dos caracteres. El primero es Wei, que significa peligro, y el segundo es Ji, que significa oportunidad. Y según algunos estudiosos, también significa punto crucial o crítico. Si estás pasando por una crisis en este momento, esta es tu gran oportunidad. No existe mejor oportunidad que este punto crucial para hacer tu declaración de quiebre. Ya basta. Y tomar la decisión de convertir tu dolor en tu más grande bendición. A mediados del 2021, yo sufrí dos dolores muy fuertes. En primer lugar, mi mamá, abuela, Lucrecia, empezó a enfermarse de gravedad de sus riñones que ya no le estaban funcionando de la manera correcta. Sus complicaciones empezaron desde el 2020. Se empezó a necesitar dinero para poder operarse y requería también para unos medicamentos. Ella solamente tuvo dos hijos, mi papá y mi tía. Tanto mi tía como yo estábamos fuera del país en condiciones económicas para nada buenas, en plena pandemia, y el único allá era mi papá, con una situación similar o incluso peor, debido al contexto socioeconómico del país. Una hermana muy cercana a ella, mi tía Arminia, y sus familiares fueron un apoyo incalculable en esos momentos para ella y todos nosotros. Yo no contaba con los recursos económicos para poder ayudarle como quería, para poder pagarle todo su tratamiento, sus operaciones, sus medicinas. Realmente me sentía muy frustrado. Fue un dolor que me atravesaba el corazón. Aunque por fuera intentaba seguir adelante con todo lo que estaba emprendiendo en su momento. Intenté conseguir recursos por medio de una campaña de donaciones en redes sociales, pero fue muy poco lo obtenido. Tuve que soportar durante todo ese año la frustración y el dolor de no poder estar con ella y ni siquiera poder ayudarle en la distancia. Muchas veces, cuando hablaba con ella, sentía su sufrimiento y sentía su impotencia dentro de mí al no poder ayudarla como se merecía y como yo quería hacerlo. Incluso, casi no la llamaba y no porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza con ella que me viera como un fracasado que había salido del país buscando un mejor porvenir y no lo había conseguido. El ego me controlaba en ese momento. Estaba muy herido y no supe aprovechar mejor esos últimos momentos de su vida. Su situación se fue agravando hasta que a finales de julio del 2021 nos dieron la terrible noticia de que partió de este mundo. Mi mamá, Kecha, como yo le solía decir cuando era un niño, pasó a un siguiente plano de existencia. Yo no pude ni siquiera viajar a Venezuela para darle mi último adiós ni pasar los últimos días de su vida con ella. Tenía más de cinco años fuera de mi país sin verla, sin darle un abrazo, sin sentir ese apoyo maternal que siempre recibí de su parte, ni retribuirle más tanto amor y dedicación. Pero, a la par de esta situación, el universo me dio, por partida doble, la oportunidad, el punto crucial, cuyo mensaje contundente era, ¿o cambias o cambias? Justo el día que le estaban haciendo los servicios fúnebres a mi madre, a kilómetros de distancia de mí, yo estaba mudándome a vivir solo en un pequeño apartamento, puesto que mi antiguo matrimonio acababa de terminarse. Ya teníamos problemas desde hace muchísimo tiempo y yo finalmente recibí la petición por parte de la madre de mis hijos que nos separáramos, justo los días previos a la muerte de mi madre. La verdad, aunque también sentía que la relación ya no se podía salvar, me dolió mucho tener que separarme de mis hijos. Nunca me había separado de ellos en toda su vida, salvo seis meses que estuve solo en Ecuador, cuando salimos del país. No quería que ellos vivieran lo mismo que yo viví de niño cuando mis padres se separaron. Ese dolor y sufrimiento no quería que ellos lo vivieran. Luego, más tarde entendí muchos temas de patrones que se repiten en las familias, que aquello a lo que más le temes termina manifestándose en tu vida por un tema de leyes universales que ya más adelante hablaremos y muchas otras reflexiones y aprendizajes que surgen de esa experiencia. Si te está gustando lo que voy leyendo hasta ahora, recuerda que puedes adquirir mi libro en Amazon. El link te lo voy a estar dejando tanto en la descripción de este video como en el primer comentario. Fueron dos dolores en un mismo momento y muy profundos. Te cuento esto para que te des cuenta que todos pasamos por diferentes tipos de dolores. Todos tenemos esos momentos de crisis, oportunidad. ¿Recuerdan la palabra china, no? No eres el único. Algunos sufren situaciones más complejas, pero para cada quien su dolor es importante y eso te lo reconozco. Pero también quiero compartirte esto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aquí les repito la frase si quieres que vean los comentarios y así refuerzas esta información y inspiras a otros. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tuve que pasar mi duelo y tú también debes hacerlo. Es parte del proceso de sanación. Cada uno lo vive de manera diferente. En mi caso, aunque lloré mucho, una forma de vivir mi duelo fue usar mi tiempo en hacer contenido de entretenimiento y blogs para redes sociales. Perdí mi foco en el desarrollo personal, que llevaba años trabajándolo, porque realmente no sabía qué hacer. Me perdí por un momento. No sabía qué rumbo tomar. No sabía si lo que estaba haciendo valía el esfuerzo o no. No sabía cómo iba a mejorar mi situación económica. Me sentía solo, frustrado, literalmente noqueado. ¿En algún momento te has sentido así? ¿Algún momento de tu vida ha sido tan impactante y doloroso que te ha hecho sentir de esta manera? Compártelo en los comentarios. Pero todo este dolor me llevó a decir, ya basta. No quiero más esta situación. Voy a tomar esta situación como una oportunidad. No sé cómo, pero debo hacerlo. Quiero hacerlo. Decidí tomar toda esta situación como una oportunidad para realmente hacer lo que quiero hacer. para realmente dejarme las excusas, dejar de procrastinar y postergar mis sueños. Una oportunidad para comenzar a caminar en dirección a lo que yo quería realmente, para poder sentirme orgulloso de mí mismo y hacer sentir orgullosa a mi madre en el cielo, donde sea que se encuentre. Decidí convertir ese dolor en una bendición. Y ahí empezaron a pasar cosas. Empezaron a aparecer personas, oportunidades, de situaciones que realmente me fueron sacando de ese dolor y fueron llevándome a una gran bendición. El que estés leyendo este libro es fruto de esa decisión. El que estés, el que hoy en día sea coach ontológico, es resultado de esa decisión. Ya no tenía más opciones. Era vencer o morir. No tuve que quemar las barcas. La vida me las quemó. Yo te invito desde lo más profundo de mi corazón. No te sigas revolcando en la culpa, en el dolor, en el resentimiento. ¡Ya basta! No te mereces eso. Sal de allí y empieza a crear la oportunidad. Muévete. Haz cosas diferentes. Toma nuevos caminos. Toma nuevas decisiones. Y así comenzará tu verdadero despertar. No te rindas. Eres grande. Eres maravilloso. Tienes un propósito que cumplir. No dejes que el dolor te hunda, sino que sea más bien el motor que te impulse a lograr lo que realmente viniste a lograr. Aprender las lecciones que viniste a aprender y con ello impactar al mundo desde tu propia vida, con tu propio camino de crecimiento, con tu propio testimonio. El mundo no es lo mismo sin ti. Escucha eso. El mundo no es lo mismo sin ti. Eres indispensable porque tú eres la bendición que el mundo necesita. Bueno, familia, espero que te quiera compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucha inspiración. Espero que te haya inspirado, motivado, levantado quizás de esa situación en la que te encuentras en este momento y no sabes cómo salir de ella ni cómo verla desde una perspectiva que te levanta que te anime, que te diga, ¿sabes qué? Es verdad, la vida continúa. Las situaciones difíciles siempre van a estar, siempre van a suceder. Lo grandioso y lo que necesitas hacer para seguir avanzando en este camino al desarrollo y al crecimiento personal es tomarlo no como la crisis que te hundió, sino como esa oportunidad que te levantó y te llevó a un siguiente nivel. En honor a la situación que haya pasado, levántate, no te quedes allí. Honra a tus padres, honra a tus seres queridos, honrate a ti mismo y lucha por lograr aquellos sueños que están en tu corazón y que tú sabes que tienes que sí o sí hacerlos realidad. Muchísimas gracias. Si te ha gustado, recuerda dejarme tu like, comentar, compartir, suscribirte y nos vemos en un siguiente videazo. Recuerda que puedes adquirir mi libro en Amazon. El link te lo voy a estar dejando en la descripción de este video y también en el primer comentario. Let's go. Que te bendiga y éxitos totales y nos vemos en un siguiente videazo. Chao, chao.